La Esperanza del Pueblo Que yo tengo una herida muy honda que me duele Que yo tengo una herida muy honda que me mata Y un hombre así mejor se muere, ay para ver si así descansa Un hombre así mejor se muere, ay para ver si así descansa Solamente me queda el recuerdo de tu voz Como el ave que canta en la selva y no se ve Con ese recuerdo vivo yo y con ese recuerdo moriré Con ese recuerdo vivo yo y con ese recuerdo moriré Ay, 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 ay Ay, 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 ay Y como tú sabes que te quiero, por eso te vales de ocasión Yo me puse a escribir una carta para ti La rompí porque no iba a tener contestación Me queda el recuerdo de tu amor que fue lo más bello para mí Me queda el recuerdo de tu amor que fue lo más bello para mí No me gusta pedir explicación a las mujeres Si me olvidan me quedo olvidado y no reclamo Pero oye, morena de ojos verdes yo quiero saber lo que ha pasado Pero oye, muchachas de ojos verdes yo quiero saber lo que ha pasado Ay, 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 ay Estoy muriendo Ay, 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 ay Estoy muriendo Como tú sabes que te quiero Por eso te vales de ocasión Por eso te vales de ocasión Ay, como tú sabes que te quiero ¡Justavo Cabral Borreos! El Futurista Gracias por ver el video